Hoy hemos decidido acercarnos a la mediación y a la importancia que esta figura o que esta herramienta cobra en la resolución de conflictos que se producen en el ámbito familiar. No sólo cuando hay una crisis de pareja, sea matrimonial o no, sino también en ámbitos de sucesiones, cuando estamos ante los procesos de herencias. Pero no sólo, porque hay otras situaciones que también pueden ser importantes a la hora de ser resueltas por la vía de la mediación. Vemos además que en el ámbito familiar, cuando se producen las crisis, las estadísticas nos dicen que un muy alto porcentaje, en 2019 nos decían que cercano al 80% de esas situaciones se resuelven por la vía del acuerdo amistoso. En el ámbito de las separaciones incluso más, casi cercano al 90%. La mediación se ha revelado como una herramienta sumamente útil, por tanto, para alcanzar acuerdos duraderos en el tiempo, sobre la base de la comunicación, del respeto al otro y, sobre todo, por la no imposición de un criterio establecido por un tercero, como pueda ser, por ejemplo, un juez o un árbitro. Hoy, para hablar un poquito más de esta figura, de cómo, cuándo y por qué la mediación puede ayudarnos a resolver conflictos y alcanzar acuerdos en el ámbito familiar, tenemos con nosotros a Cristina Gómez Hidalgo. Ella es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, es mediadora profesional, es miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y también es docente en esta materia en la que es especialista. Como nuestra voluntad es conocer, lo primero y lógico sería preguntarle qué es la mediación y si cualquier profesional puede ser mediador. Sí, buenos días, Fabiola, agradecerte en primer lugar la invitación, como siempre, sabes que es un placer venir aquí a hablar de mediación y compartirlo contigo especialmente. Pues bueno, en primer lugar, la mediación, como digo siempre, tiene tantas definiciones como personas quieran hacer una definición, pero a mí me gusta siempre decir que es un método alternativo y complementario de resolución de conflictos, se entiende alternativa y complementario a cualquier otro sistema de resolución de conflictos que conocemos hasta ahora, como pueda ser el judicial o el arbitral. Y es un método pacífico donde las partes son las protagonistas y son las que tienen por sí mismas, por medio del diálogo y del consenso, que aclarar sus problemas, sus asuntos y alcanzar acuerdos y una tercera persona, una persona mediadora profesional, les sirve de puente y de ayuda para dialogar y alcanzar estos acuerdos. ¿Cualquier persona puede ser mediadora profesional? Evidentemente no, necesita una titulación, una capacitación y una práctica y de hecho tanto la ley estatal como la ley autonómica que tenemos en este momento, requieren una formación específica aparte de una titulación universitaria determinada, requiere una formación específica tanto teórica como práctica. ¿Qué ventajas presenta la mediación y sobre todo en qué casos sería conveniente acudir a ella y en qué casos no? Pues mira Fabiola, en derecho de familia te diría que en todos los casos es conveniente acudir a mediación, porque en la mediación no solamente se considera un éxito cuando se alcanzan acuerdos, que pueden ser totales o parciales, sino únicamente cuando conseguimos que las partes acerquen posiciones y sean capaces de dialogar entre ellas. Entonces a partir de aquí, en cualquier asunto no se me ocurre ninguno que pueda quedar excluido de la mediación, pero igual que te digo esto, te digo que como uno de los principios fundamentales de la mediación es la igualdad de las partes, por ley, la ley integral de violencia de género prohíbe la mediación en asuntos de violencia de género. ¿Esto quiere decir que nunca vamos a poder mediar cuando hay un asunto de violencia de género? Entiendo que no. Cuando el asunto ya está archivado, entiendo que se puede mediar. Sabes que muchas veces el juzgado de violencia conoce del tema de familia porque hay un asunto de violencia penal abierto, pero en el momento ese asunto se archiva que ya conoce el juzgado de primera instancia de familia, entiendo que podemos mediar. Y por supuesto en ejecuciones de sentencia, etc. ¿Y la mediación sirve para eludir un procedimiento judicial de separación, de divorcio? Sí, absolutamente no. La resolución que pone fin a un vínculo matrimonial es una resolución judicial y por tanto la mediación es una herramienta más para conseguir a lo mejor llegar a acuerdos y pactar los términos en que esa separación o divorcio va a tener lugar, pero no, no elude el procedimiento judicial. ¿Y acudir a la mediación hace innecesaria la figura del abogado? No, no, por supuesto que no. Al contrario, la figura del abogado es igual o más importante. De hecho, muchas veces las personas que nos dedicamos a hacer mediación solicitamos a las partes que vengan acompañados de sus letrados y por supuesto siempre desde el principio recomendamos que tengan asesoramiento legal y que antes de tomar ninguna decisión o firmar ningún acuerdo se lo hagan revisar por sus respectivos letrados. ¿Se puede ser abogado o es recomendable ser abogado y mediador en un mismo caso? No, no, no. Es absolutamente incompatible. Se puede ser abogado por un lado y se puede ser mediador por otro lado o en otros asuntos, pero en el mismo asunto no. Es absolutamente fundamentalmente porque contradice el principio de neutralidad, de imparcialidad que debe regir la persona mediadora. ¿Crees que los abogados se sienten amenazados por la figura de la mediación? Me encantaría poder decir que no, pero realmente una gran parte pienso que sí, pero igual te digo que pienso que es absolutamente debido al desconocimiento de la materia, no me cabe duda. Y si hubiera alguien interesado en un proceso de mediación, ¿cuál es la vía? ¿Cómo se accede a la mediación? Pues mira, es muy sencillo, quizá no es conocido, pero es muy sencillo. Hemos inaugurado hace, bueno hemos, la consellería ha inaugurado hace poco, es que acudí a la inauguración, por eso he dicho hemos, el centro de mediación en la Ciudad de la Justicia, nada más entrar después del mostrador y ahí se puede solicitar mediadores para cualquier materia. Sabes que el colegio de abogados cuenta con el CEMICAP, que es el centro de mediación del colegio de abogados, el colegio notarial cuenta con su propio centro de mediación y así te diría muchísimas instituciones. No es difícil encontrar un mediador, absolutamente nada difícil. ¿Y qué es la mediación intrajudicial? ¿En qué supuesto se da? ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro de esta...? Sí, pues te diré, ahora mismo la mediación intrajudicial es aquella que se da en los procesos que una vez iniciados el juez o la jueza valoran que hay posibilidades de resolver en todo en parte por un procedimiento de mediación. Entonces, dicta una resolución aconsejando a las partes que acudan a mediación y digo bien aconsejando porque igualmente sabes que la mediación es un proceso absolutamente voluntario, de principio a fin. Entonces, las partes deben acudir voluntariamente al proceso. En esta resolución judicial el juez o la jueza derivan a mediación y dicen a las partes que pueden acudir a un proceso donde pueden alcanzar acuerdos y les explica vagamente. Les invita a una primera sesión que es la sesión informativa. A esta sesión acuden las partes y ya si deciden voluntariamente iniciar el proceso, se inicia el proceso. Puede acabar con acuerdos o no, pero lo importante es acudir a mediación. Siempre sirve para algo positivo. Imaginemos una situación en la que se está en el curso de una mediación que ha dado sus frutos y se ha alcanzado un acuerdo. Un acuerdo que es vinculante para las partes y una de las partes decide apartarse del acuerdo. ¿Qué sucede en esos casos? Sí. A ver, perdona, pero antes me habías preguntado que cómo veía el futuro porque ahora mismo se me ha olvidado responderte. Ahora mismo están derivando mayormente los jueces de familia, mucho, y los jueces civiles algunos. Penal se está derivando poco, intrajudicialmente laboral también, pero se está haciendo y estamos empezando a apostar incluso por mediación contencioso-administrativa. O sea, que yo veo un futuro muy prometedor. Y en cuanto a lo que me dices, el acuerdo de mediación sin más, tiene fuerza, es un contrato entre las partes, por tanto, entre las partes tiene fuerza de ley. ¿Es un título ejecutivo? No. ¿Qué quiere decir? Que si las partes, una de las partes incumple, la otra no puede acudir al juez con ese título para conseguir que el juez obligue a la otra parte a hacer lo que se ha comprometido. Si bien, sí se puede previamente con ese título acudir al juez o al notario y que le den esa fuerza ejecutiva. Y a partir de ahí sí que podríamos acudir, como con cualquier título ejecutivo al juzgado, para conseguir su cumplimiento. Recientemente estamos oyendo hablar del coordinador de parentalidad. ¿Qué diferencia hay entre un coordinador y un mediador? Pues a ver, Fabiola, te diría qué similitudes hay, porque diferencias todas. Hay una similitud y es que los dos, en un contexto de un procedimiento judicial de familia, los dos están para ayudar a las partes a realizar de la mejor manera su parentalidad. Pero, mientras que el mediador puede actuar en cualquier parte del procedimiento con carácter previo en el procedimiento, incluso en ejecución de sentencia, el coordinador de parentalidad solamente actúa en ejecución de sentencia. El mediador es neutral, imparcial y está para tender puentes entre las partes y el coordinador de parentalidad es una figura que o bien pertenece al juzgado, en muchos países sudamericanos es así, aquí en España todavía no, se considera como un perito y el juez se auxilia de él, pero no deja de ser un auxilio para el juez. Ese deber de confidencialidad, de neutralidad, de imparcialidad que tiene la persona mediadora no la tiene la persona coordinadora de parentalidad. Es una persona que está ahí en ejecución de sentencia para ayudar a las partes a que cumplan lo que un juez ya ha dictaminado. Y en ese sentido, periódicamente debe informar al juzgado, colabora con las partes en realizar su plan de parentalidad, pero no es como el mediador que se abstiene de opinar, no tiene mucho que ver. Salvo, si te digo, desde mi punto de vista, que las dos figuras creo que son muy positivas para ayudar en los procedimientos de familia. Nos gustaría un poco aterrizar que la gente consiguiera, tras el visionado de este vídeo, entender la mediación, cómo funciona en la práctica. ¿Nos podrías poner situaciones concretas que sean frecuentes en el ámbito de la mediación? Pues mira, en la mediación familiar muy frecuente, muchísimo. Creo que a todos nos viene a la cabeza, nos vienen supuestos como desde los más básicos de no ponernos de acuerdo en la custodia, en el régimen de visitas de los menores, en la pensión alimenticia, en las vacaciones. Esto quizá sea lo habitual, pero hay muchas más cosas, como no sabemos, no nos ponemos de acuerdo si apuntar a los niños a la falla, no nos ponemos de acuerdo en si toma o no la comunión, o la toma en este sitio o en el otro, o la celebramos, y al final no nos damos cuenta que estamos externalizando una serie de decisiones que nos corresponde como padres y madres. No es lógico, si lo pensamos fríamente, que una tercera persona diga si mi hijo toma o no la comunión. No es lógico. Entonces, al final, te das cuenta que hay tantísimos supuestos donde es necesario, ya al final es necesario sentarse y hablar. Y si no somos capaces de hacerlo solos, pues evidentemente contaremos con el auxilio de una tercera persona que nos ayude a hacerlo, pero hay que hacerlo así. ¿Y se abre la mediación a esa infancia y a esa adolescencia para oírles, para escucharles y tomar la decisión o el acuerdo después de haber...? Absolutamente sí. Sí, siempre y cuando sea necesario. No te voy a decir en un proceso de familia que los menores o las menores se consideren parte en el conflicto, porque no es verdad, pero si son una parte interesada, no son partes del conflicto, pero sí son partes interesadas. Y como tal, la persona mediadora, si considera que debe acudir a una sesión a dos o a tres, evidentemente traerá a los menores para escucharlos y para que digan todo lo que tengan que decir. Y en el ámbito de las sucesiones, ¿qué situaciones prácticas podrías remarcarnos? Pues mira, Fabiola, hace ya unos años se nos planteó un asunto donde parecía un asunto únicamente hereditario. Había fallecido la mujer en un matrimonio y había dejado cuatro hijos y un viudo. El señor era muy mayor y parecía que únicamente había disputa respecto del modo de repartir los bienes de la madre, porque la madre era la que tenía más inmuebles, había separación de bienes. Y esto me sirve para decir y recordar una vez más la diferencia entre los intereses y las posiciones y la capacidad que tiene que tener el mediador para llegar a los intereses de las partes. Por no hacerlo largo, te diré que venían todos de manera individual, no se hablaban con nadie, a salvo el hijo menor que hacía piña con el padre. ¿Qué ocurre? Aquí teníamos, por un lado, el conflicto de cómo repartir los bienes. Por otro lado, uno de los hijos en un chalet, que estaba ahora, era parte de la masa hereditaria, uno de los hijos había invertido mucho dinero porque había hecho una reforma tremenda y una parte se lo reconocía y otra parte no. El padre no quería renunciar a este chalet porque no quería renunciar a su uso, aunque sabía que la propiedad no era suyo. El hijo pequeño no se hablaba con los hermanos porque no se encargaban de su padre. Otro problema adicional, que sabes que muchas veces nos encontramos con los conflictos del cuidado de nuestros mayores que al final suelen recaer sobre uno de los hijos o al menos en mayor parte. En fin, había una serie, hablando, hablando, al cabo de las tres o cuatro sesiones nos damos cuenta que el problema fundamental no era tanto el de los bienes inmuebles como el que tú no te hablas con mis hijos cuando yo fui a la comunión de tus hijos y tú los ves por la caña y no viniste a la comunión. Y yo eso. Bueno, no te digo más que hablando, hablando, al final, el hijo que había invertido en el chalet no tenía ningún inconveniente en que su padre fuera al chalet mientras viviera tanto como quisiera y lo iba a poner por escrito. Los abogados de las partes jugaron un papel fundamental porque tenían que venir a alguna sesión y además supervisar muchos acuerdos. Y al acabar nos dieron la enhorabuena y las gracias porque zanjamos de una, con un único proceso de mediación, tres o cuatro procedimientos judiciales que tenían abiertos. Aparte de irse toda la familia junta y unida, salieron juntos del centro de mediación, se fueron a comer, etcétera, etcétera. Te quiero decir, arreglamos no solamente un tema jurídico, arreglamos varios y además arreglamos una situación familiar que para mí, sinceramente, era lo que más satisfacción nos dio. Pues muchas gracias, Cristina, por habernos acercado a la realidad de la mediación, por compartir tus experiencias y conocimientos y sobre todo por la tarea que llevas de labrar esos acuerdos duraderos y sobre todo que desjudicializan los conflictos, que tan importante es, porque tanta huella dejan en las familias. Gracias a ti de nuevo, Fabiola, sabes que es un placer venir y estar con vosotros aquí. Muchas gracias.